Hola, buenas tardes. Soy Carlos Huerva de la Fundación Grupo Norte. Veníamos un poco a presentaros un poco lo que hacemos. Aquí también está Carlos Ballesteros y queríamos hablar un poco sobre la Fundación. Carlos nos cuenta un poco lo que... Fundación Grupo Norte es una fundación sin ánimo de lucro, cuya actividad principal es atender a los colectivos en riesgo de exclusión social, fundamentalmente mayores y menores. Esto lo hacemos a través de dos tipos de actividades, que son actividades socioeducativas y sociosanitarias. En las socioeducativas estamos con menores, con guarderías infantiles, con centros de atención de menores con medidas de protección judicial, tenemos también albergues de acogida. En el tema de sociosanitarios, y sobre todo con la atención a mayores, tenemos residencias geriátricas de seglares, también tenemos congregaciones religiosas en las cuales atendemos a sus mayores, tenemos centros de día, y luego otra tercera actividad con personal que está también en riesgo de exclusión social, con mujeres maltratadas, con los inmigrantes en Barajas que hay que devolver a su país, estamos atendiendo también esa sala en Barajas. En Logroño estamos intentando incorporar a las mujeres maltratadas al mercado laboral, y también trabajamos con dependientes psíquicos y físicos para que se incorporen al mercado laboral. Nosotros somos especialistas, sobre todo, en el trato con congregaciones religiosas, en aquello que es necesario para la atención de sus mayores dependientes. Es decir, tanto en casas sacerdotales, como en residencias, como en enfermerías religiosas, en aquellas casas de las congregaciones donde van a llevar a sus mayores para que estos sean cuidados, tratamos de que con la mayor dignidad puedan estar atendidos desde que se levantan hasta que se acuestan. Para eso ponemos todo el personal necesario y todos los medios técnicos y de gestión para que los padres puedan seguir llevando una vida dentro de la comunidad y atendiendo al carisma de la congregación que nos contrata, pues como hasta ahora con la mayor dignidad posible. Básicamente eso es lo que hacemos en la Fundación Grupo Norte. Repito, es una fundación sin ánimo de lucro que la ley nos faculta también a hacer esta serie de actividades sin IVA, siempre y cuando sean servicios sociosanitarios de atención a mayores. Y por último, me gustaría resaltar que nosotros en la colaboración con las congregaciones religiosas con las que trabajamos o con los obispados, donamos un 2% de la facturación que se haga a través de estos servicios a las congregaciones o a los obispados para una obra social que ellos estimen oportuna. Es nuestra manera también de involucrarnos y de devolver a los clientes la confianza que ellos nos han dado. Simplemente, muy gracias a la oportunidad que nos dan por explicar lo que ha sido Fundación Grupo Norte y buenas tardes.